Ahora mismo daremos comienzo a los protagonistas de este evento. Nos presentarán los proyectos que han realizado durante estas largas semanas, donde han tenido que aprender, han tenido que desarrollar y encima nos van a presentar un proyecto hoy. Vamos a comenzar realmente con el primer proyecto. El de aire hay predictor. Por favor, veniros conmigo para acá. Bueno, os presento a José Francisco Caro, José Joaquín Callado Leal, Ernesto Tomás y Antonio Sánchez Taplara. Bueno, ellos no van a presentar su proyecto, es decir, tendrán ocho minutos para ello y después podremos hacer cualquier pregunta, ya sea técnica, de dónde han sacado los datos, cómo han ido, qué son los primeros hándicaps que se han encontrado. O sea que ahora ellos le darán la palabra y nada, enhorabuena. La contaminación del aire se llama como el asesino silencioso. No sé si estáis viendo últimamente las noticias, pero la contaminación del aire es noticia y no debería serlo. En 2019, cuatro científicos de datos que se conocieron tomando un café y unos bollos en el Distrito Digital fueron acusados injustamente de un delito que no habían cometido. Entrenaron un modelo malamente. Os presento a estas personas. Tenemos al coronel José Francisco Aníbal Caro, al capitán Ernesto Tomás, Bad Murdoch, tenemos al teniente JJ Tentbel Totec Callado y yo soy Mr. T. Tony Sánchez. La contaminación del aire mata al año 7 millones de personas en el mundo. Poca gente sabe que el 25% de los ataques al corazón son debidos a la contaminación, el 35% de los problemas que tenemos cardiovasculares o el 36% de los problemas pulmonares. Sitios como China, la gente ya tiene que ir así, tiene que ir con respiradores autónomos. Y eso no es posible. ¿Cuál es el objetivo de nuestro proyecto? Predecir la calidad del aire en Alicante en función de los datos meteorológicos y la intensidad del tráfico. Capitán. Me toca. La principal motivación del proyecto, o bien estar explicado ahí, era mejorar nuestro entorno y demostrar que desde Alicante podemos hacer cosas diferentes. Hay un proyecto en Madrid que hicieron con Matches Learning y con Dead Learning que evidentemente tiene mucho más datos que nosotros porque tiene más estaciones meteorológicas y queremos demostrar que con 320 días al sol en Alicante se vive muy bien y tampoco estamos tan mal de contaminación. Paso turno al siguiente. Bueno, lo primero de todo son los datos. Desde el I-Team os podemos corroborar que el proceso para la obtención de datos y el tratamiento de los datos es un proceso que lleva bastante tiempo y esfuerzo. Y aquí os vamos a contar un poco los datos que hemos tenido en cuenta a la hora de entrenar nuestro modelo. En primer lugar, queremos predecir la contaminación y para eso necesitamos datos de contaminación. Nos hemos apoyado en la red valenciana de vigilancia de control de la contaminación atmosférica que son una serie de estaciones. En la diapositiva anterior habéis visto unas estaciones que están distribuidas de esta forma geográficamente y este es el aspecto que tiene. Esta es la estación que tenemos en el PLA. Esas estaciones de medida de la contaminación registran una serie de valores. Aquí veis la concentración de diversos contaminantes que registran estas estaciones y que van desde el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, que es la variable que queremos predecir, y otras variables. En Alicante tenemos siete estaciones de medida de la contaminación y solamente en tres de ellas tenemos el dióxido de nitrógeno, que es la variable que queremos predecir. ¿Pasa, Toni? Otra de las fuentes que hemos utilizado y que afectan nuestro modelo son los datos meteorológicos. En este sentido, hemos recurrido a dos fuentes, las propias estaciones de control de medida de calidad y una página web rusa que encontramos que nos da datos horarios históricos de información meteorológica de cualquier ciudad del mundo. Si pasas, aquí tenemos los valores que hemos considerado meteorológicos y aquí veis los histogramas de estos valores. Esto es la representación de dos años. Relativo al tiempo de Alicante, poco que contar. O sea, en Alicante tenemos un buen clima con unas temperaturas agradables. Entonces, aquí tenemos una precipitación muy baja y aquí tenemos, ¿dónde está por aquí?, una humedad relativa bastante alta. Como dato curioso que recogimos cuando estábamos viendo estos datos es que, como veis, la dirección del viento tiene dos direcciones predilectas, que es el viento que viene del mar hacia la tierra y el viento que va de la tierra hacia el mar, como se demuestra en el histograma. Y, por último, y para nuestro modelo, como hemos dicho, queremos predecir el dióxido de nitrógeno que está relacionado con la emisión de vehículos, necesitamos datos de tráfico. En este caso, hemos contado con la inestimable colaboración del área de tráfico del Ayuntamiento de Alicante que nos ha proporcionado de dos años la información horaria de las más de 300 espiras o cerca de las 300 espiras que conforman, que componen al alicante. Las espiras son esos rectángulos que encontramos impresos en lo que es el asfalto y que detectan cuando pasa un vehículo y de dónde podemos obtener valores como la intensidad del tráfico y también la velocidad. Comentar que en estos valores también nos hemos encontrado con la fiabilidad del dato, que es un dato interesante que luego nos sirvió para hacer un filtrado de la información. Y en la siguiente diapositiva viene el proceso que hemos seguido para obtener todos nuestros datos y los estados de ánimo dentro del proceso. Desde la euforia inicial, cuando conseguimos los datos horarios de dos años de todas esas fuentes que os hemos comentado, pasando por la preocupación cuando veíamos que había datos vacíos y tal, el tratamiento de los mismos y al final conseguir tenerlos en una tabla exportarle a un fichero CSV, que es lo que hemos utilizado. Como dato anecdótico, contaros un poco cómo hemos hecho la asociación de lo que es el tráfico a una determinada estación de control de la calidad del aire. Hemos ubicado todas las estaciones geográficamente, hemos trazado un radio de 400 metros alrededor de ella y hemos considerado una espira virtual que resuma, es la media de las espiras que están en esa zona y unas fiabilidades que son las medidas ponderadas de las fiabilidades de las espiras de esa zona. Y todo esto nos ha producido el set de datos que hemos utilizado para entrenar nuestro modelo que explica José Joaquín. Bueno, en cuanto al modelo de datos, hemos hecho primero un gráfico que no se ve muy bien, pero donde se ve un poco la distribución de datos de cada una de las variables. Aquí notamos que en el caso de la velocidad de tráfico, pues había datos que se iban a los 12.000 kilómetros por hora, que era un poco disparado, entonces los hemos normalizado. Aquí vemos un poco la distribución y entonces lo que hemos hecho es normalizar un poco los datos. Pasa. Y en cuanto a velocidad, pues hemos quitado datos de tráfico de más de 80 kilómetros por hora, hemos eliminado registros con baja fiabilidad, tanto de intensidad de ocupación como de velocidad. Pasa. Entonces, así es como han quedado ahora distribuidos los datos en el caso del ejemplo de velocidad. Pasa. Y volviendo a sacar los datos, ahora queda todo un poco más estable, pero aún así veíamos algunos datos que se nos iban, con lo cual hemos aplicado un logaritmo a los datos para que se queden con datos más pequeños y más normalizados, para equipararlos con el resto de datos. Pasa. Y entonces una vez que ya tenemos la información normalizada, podemos pasar a hacer el modelo. A la hora de hacer el modelo, bueno, como decíamos antes, pues necesitamos los datos de calidad del aire, los datos del clima, los datos de tráfico. Hemos reservado un 20% de los datos que teníamos para luego validar el entrenamiento y hemos usado el 80% de los datos para entrenar. Pasa. En el primer intento tuvimos un 96% de acierto con los datos de validación, pero claro, era normal. Estábamos utilizando datos de calidad del aire para predecir la calidad del aire. Entonces, se está ajustando bastante, con lo cual desechamos los datos de calidad del aire salvo la variable que queríamos predecir. Una vez hecho eso, en el segundo intento ya obteníamos un 79% de los datos. Utilizamos el modelo Random Forest, pero este tiene la dificultad de que utilizábamos toda la cantidad de variables y, vamos, es algo un poco difícil de explicar. ¿Pasa? Con lo cual, limitamos la cantidad de variables y nos quedamos con las variables que tenían más fiabilidad. En ese tercer intento tenemos un 75%, que son solo 9 variables, que se quedan mucho más fáciles de explicar. Esto es un árbol, donde al final las reglas que decide el modelo es pues si la velocidad es mayor de X, pues te vas por un lado, para otro, y al final es más fácil de explicar esto al cliente o a quien sea. Estas son las variables que ordenaban por importancia. Como veis, era la velocidad del viento y la dirección del viento lo que más afectaba al modelo y esto es una comparativa de otros modelos por el cual nos decidimos por el Random Forest. Y para terminar, me toca a mí las conclusiones. No queda mucho tiempo. Las conclusiones al final están ahí explicadas. El problema que nos hemos encontrado es que no tenemos datos suficientes. Las estaciones de medición, estaba cada uno con sus datos por ahí. José ha hecho un trabajo enorme para modelar todos los datos. Juanjo ha hecho nuestro modelo y aquí nuestro jefe ha conseguido los datos de las espiras de tráfico que ha sido gracias a él que tenemos toda esta posibilidad de este desarrollo. Las conclusiones principalmente pues que en Alicante no está tan mal como pinta la cosa. Hemos querido destacar una idea que hemos visto. Es el tema de que se está apostando por los cruceros en Alicante. Habría que ver la contaminación que eso genera en el mar, etcétera, con lo cual es una vía de posible colaboración con el ayuntamiento, etcétera, y tomar mediciones en el mar de la influencia del turismo de crucero. Especialmente gracias al Ayuntamiento de Alicante. Nuestro código QR para descargar todo el código que está público en GitHub. Y teníamos un vídeo del equipo A de introducción de un minuto 23, pero como no hay tiempo, para el siguiente. Muchísimas gracias a todos. Aplausos.